¿Limón? ¿Limón? Bienvenidos a Lima, al aeropuerto internacional, profe Chávez, unico. Traje el talking drum, traje las campanas, traje el guachi, porque vi que hay unas cosas con guachi y ya no hay guiras. ¡Gracias! Regresen pronto, eh. ¿Qué? ¿Con cuál aeropuerto? Otra cuatro mexicanas, se llama Mister Vallenato, que lo curioso de Mister Vallenato es que ganan los de padres. Paraíso del borracho. Música Tiene una guitarra, se vea un fútbol. Música Otros tantos tienen que checar por los de mis pedidos, por las pedidas, por ser todos los de mis pedidos. Música 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 ¡Gracias!